...comercial a darles este maravilloso evento. Bueno, creo que ya vamos a dar inicio a esta match de Top 10 y 6, Scarface contra Ed. Esta fue la final del... Del Twilight Series 7. Twilight Series 7, fueron a Game 15, creo que fueron estos jugadores. Creo que se fueron... Se fueron, creo que a la Risen, 3-2, pero ahí había ganado Ed. Vamos a Smashville aquí, Sonic contra Mr. Game & Watch. ¿Logra escaparse con eso, B? No se preocupen, este matchup sería muy disgustado en otras partes del mundo, pero aquí todos jugamos excelente haciendo los matchups más defensivos, entretenidos. Ahorita Ed la tiene bastante complicada porque Sonic sí es un mal matchup para Game & Watch. Tiene toda la velocidad, el rango, bastantes herramientas para poder detener las trampas de Game & Watch. Especialmente el F-Match puede hacerle 2-frame a los B de Game & Watch. Es más de que el plan de Sonic, el game plan de Sonic realmente es invencible. O sea, te agarra la ventaja y si él quiere, puede ganar ahí mismo, considerando si tiene la paciencia para hacerlo. Generalmente él solo te puede hacer un golpecito, un golpe pequeño y se va a escapar toda la partida. ¿Y qué puede hacer por nada? Sonic, canónicamente, corre tan rápido que viaja en el tiempo. ¿Quién lo puede alcanzar? Solo él mismo. Muy pocos personajes pueden alcanzar. Solo él mismo. Solo él mismo. Solo otro Sonic puede ganar. Casi lo termina matando Ed ahorita con ese Spin Dash a Fer. Ahorita Ed es de 133%. Trata de buscar ahí algún combo starter, pero entra con el Fer, lo manda a posición de Edge Card. Yo creo que le gusta a ese Fer porque se impulsa con ese Fer y así fue como mató a Milo varias veces en su partida aquí más temprano. Ese Fer es bastante bueno. Te ayuda a controlar el espacio y de paso no tiene mucho lag ese ataque, entonces lo puede estar tirando cada rato. Más como el Spin Dash y lo cancelás y cargas todo el impulso del Spin Dash a cualquier aéreo que quieras. Two frame ahí con el left field de Sonic. Scarpy llevando la primera stock de este juego. Game & Watch es un personaje aéreo. Solo Steve realísticamente puede hacerle Edgar, así que optamos para hacerle two frame. Escapando tranquilamente con ese Spin Dash, se va por arriba y entra ahí con el Spin Dash a homing attack. Está muy feo, esos Down Smashes, en neutral, así al aire libre. Yo creo que Ed está tratando de adivinar el timing del Spin Dash. Está tratando de interrumpir el Spin Dash antes de que venga, pero... A veces toca con ese personaje, a veces toca estar adivinando dónde va a estar. Ah, pero te puede seguir solo cargando el Spin Dash sin avanzar. Es una opción. Claro, mira ahí, tranquilo, cargando el Spin Dash y no se mueve. Y te castigan a vos por tardar en castigarlo a él. Y esto, claramente ahí, castigó el Lobsnarch de Game & Watch, que es bien difícil hacer. A través del mapa, de paso. Lo vio cargando desde el otro lado y lo castigó. Casu ya no podría hacer eso. Saca la Tortuga, le quita la primera stock de Scarface. Ganon no podría hacer eso. Le pega el Looney Tunes, el F-Mash. Así nomás, al barrio F-Mash, angulado para arriba. Y esa Scarface ahí con un Optro, mantiene a Ed en el aire, pero ahora cae tranquilo. Entra con el NERD y empiezan los combos de Ed. Un chefcito ahí, falló el NERD, supongo. ¡Oh, un 9! Teniendo que hacer un edgeguard de la infierta. Un poquito muy... Hasta él sustó, creo. Muy buena reacción de Scarface ahí, reaccionando el Spin Dash, pero le agarra el rol. Bueno. Tantas veces que vio ese Down Smash venir, pero esa fue la más importante y no la vio. La verdad que muy buena opción de Ed ahí. Logró remontar ese juego con ese Down Smash a F-Mash. Muy en true combo ese. Lo terminó matando rápido como en 40% lo hizo. Buenísima de él por reconocer que Scarface iba a hacer algo diferente, considerando que ya lo tenía enfrente. Esta partida se ha jugado bastante a distancia. Más bien Sonic castigando desde lejos y Game Watch interrumpiendo las entradas de Sonic. Ed siendo interrumpido en el aire con ese backer. Le agarra el Spin Dash, pero no conecta todo. Aquí quiere leer el NERD, falla el F-Mash. Le agarra ahí el salto con el homing attack. Buscando caer Ed, cae con la llave. A un Dash attack. Nuevamente un poquito lento, le cae con la llave. Es una mala posición, no tiene Airdosh. Se nos olvida que Sonic es fuerte. Como que él pega duro. Su F-Mash backer, off-air, fair off stage. Y Game Watch siendo un personaje ligero. Y considerando lo bien que puede jugar Scarface off stage y de paso en la orilla. Esto sería una situación muy peligrosa para Vista que interrumpió el Down Smash. Ahorita se le está yendo la partida a Scarface. A pesar de que tiene buenas ventajas, regresa con la Tortuga Ed. Se le está yendo. Ambos personajes pegan muy duro. Le da la chance, pero... Muy buena reacción de Ed con ese off-crash. Scarface probablemente buscando castigar algún spot o algo. Pero el rango, cuando hace off-crash, se hace más grande el cuerpo de Game Watch. Y logra alcanzar a Sonic en ese punto. Eso es lo que trató de hacer, trató de castigar saltos con off-crash. Pero eventualmente tenía que pegar. De todos los off-crash, uno iba a pegar. Llaman a Zahid a la tarima. Aquí Ed, el campeón del pueblo. El rey de inclusión, uno. Están pensando qué banear. En qué stage jugar. Un saludo a CJ desde la esquina. El ruleset está aquí con nosotros. Aquí podemos ver el ruleset, ya que nuestro jugador está preguntando. Banea tres mapas. Son tres bans del segundo juego en adelante. ¿Vos qué pensás, Puder? ¿Será que hoy alguien le roba la corona al rey? Yo creo... Que no. ¿Vos crees que se va invicto el rey? Game is por la inclusión. Yo, el rey... Ed ganó este del pasado también. Sí, Ed ganó el pasado. El primero. Y ganó el Twilight Series 7 también. El rey del pueblo. Por algo es que ganó, pues. No todos ganan. Y especialmente, no todos ganan seguido. No todos somos ganadores. Y aquí, demostrando por qué él sí es uno de los ganadores, vamos a Pokémon Stadium 2. Vamos al Estadio Olímpico de Honduras, de San Pedro Sula. Creería yo que es un buen counterweight de parte de Scarface. Smashville, en teoría, es una mala stage de Sonic, porque no tiene mucho espacio para estar corriendo. Igual, no es como que a Sonic le afecte tanto, pero puede hacer la diferencia ya. Aquí tiene espacio y las plataformas. Tiene espacio para moverse y después espacio para moverse dinámicamente a través de las plataformas. Sí, como en Smashville, como le puede pegar a Nerg y le puede empezar a jugglear, aquí es un poquito más difícil que le puede hacer unos combos de Loper y Nerg. Entonces, tiene espacio Scarface para pensar. Acá vemos los maravillosos Nergs, los combos de Nergs, de Ed. Y un intento al tratar de robarle la vida a Scarface con un side beat. Un poquito lenta la partida. Scarface entrando con el homing attack. Tenemos buen match en Scarface, no le duele maschar el control. Quería matarlo ahí, cargó todo para matar de ahí. Es uno de los combos, uno de los true combos de Game & Watch. Cuando te entierras, viene fijo el F-mash. Es mi combo favorito del juego. Down Smash F-smash. Ya como te digo, cuando Ed mira ese spin dash, cuando mira el spin dash, está buscando adivinar cuándo lo va a tirar, porque es bien difícil reaccionar a ese ataque. La solución no es entrarle, pero castigar a él entrándote a vos. Ya se lo pega con ese backer, pero el F-mash le logra castigar la llave. Vamos, 2-2 aquí. 2-2 aquí, nuevamente los Nergs, el Jogoling. Lo tiene offstage. Con las buenas opciones que tiene Game & Watch offstage. La primera es Down Smash, la segunda Down Smash. Scarface entra con ese homing attack. Mete 7%. Va un poquito buscando ese golpe a Ed. Ed no estresándose para ir a buscarlo, lo deja que él vaya hacia él. Ed está reconociendo cómo está jugando Scarface. Ya lo hizo, se lo pegó de nuevo en Down Smash y lo está tirando de nuevo. Ya ni tiene pena, le están tirando los smashes solo porque puede, mira. Y le está funcionando. Él sabe que va a funcionar. Funciona sin ningún problema y mira, lleva la venta. Se tiró, se tiró, lo trató de baitar y después recupera. ¿Quién me vas a hacer? ¿Vas a hacer Down Smash? Solo yo puedo hacer Down Smash. Solo yo puedo tirar los ataques a los random. Solo yo puedo ganar. Solo yo puedo ganar gamers de exclusión, dice. Pero bueno, ahorita Scarface buscando una entrada aquí. Busca con el Spinner, tratando de pescar a Ed en el aire, tirando un backer. Ya están corriendo, ya están dando vueltas los dos. Ya no, ya hay. Lo que tiene que hacer Scarface es tirar su, su smash attack. El de Ed en Down Smash y el de Sonic en Hearth Smash. El de Sonic ahí, especialmente en la orilla, es muy bueno. Ahí pudo haber funcionado y ahí lo hubiera matado hasta si lo tira para el otro lado. Ahorita vemos combo nuevo de Ed ahí, Down Road a la cubeta. A pesar de que Sonic no tiene proyectiles para cargar esa cubeta. Busca ahí, casi le pega con el backer ahí, pero interrumpe la bomba. Tiene una montaña bastante alta que escalar Scarface ahorita. Ya estamos viendo, menos Spin Dash de parte de... Ya le ha costado la vida demasiado a Scarface. Se está relajando bastante ahorita Scarface. Está decidiendo jugar un poquito más lento, más salvado. Está decidiendo más jugada porque Ed ahorita lo tiene leído. Ahí estaba cargando el Townsman, ya estaba listo. Pero Scarface ahora ya está listo para su Down Smash. Muy buena reacción de Scarface con ese F-Till. Logra quitar la segunda. ¡Uy! Interesante uso de la invencibilidad al reaparecer. ¡Qué buenísima jugada de parte de Ed. Usando la invencibilidad para pegarle ese E-Mash dentro del Spin Dash. Fue increíble eso. Y va sabiendo que lo iba a atravesar. ¡Uy! Vio la vida. Vio su vida a través de los... Vio la luz por un segundo. Ya hasta Ed lo estás anunciando ya desde el otro lado de la stage. Voy a tirar Smash. ¿Qué vas a hacer al respecto? Nada. ¿Le está diciendo cómo le va a ganar? ¿O no? Te está anunciando cómo te va a ganar. Mira. Se va al otro lado. Down Smash. Ops. Scarface ya jugando más relajado. Ya jugando más relajado que está más cerca de la muerte. Jugando alrededor de Ed. No tiene... Jugando alrededor de sus Smash Attacks. No tiene mucho que perder Ed ahorita. No tiene mucho que perder Ed ahorita. Ahorita Scarface si encuentra algún Spin Dash y puede meter bastante daño. Tal vez tiene alguna oportunidad de remontarla. Pero así como se mira la partida. Es una montaña horrible para escalar. Ed está esperando. Se le mira que está esperando una Spin Dash. Esta vez está jugando desde el aire. Entrando desde el aire para no quedarse plantado en el suelo. Con dos minutos y treinta segundos en el reloj. No creo que se vaya a timeout. Muy buena. Muy buena. Esto puede ser la partida. Pero se deja un poquito muy... Un poquito riesgoso persiguiéndolo off stage. Buenísima de parte de Ed. Buscó la jugada Ed. Ve Scarface. Buscó la jugada para terminar ese juego. Robarse ese juego realmente. Era entre pegar ese Edgar o no. Pero respeto por tomar el riesgo. Y buenísima a Ed por ganar. Vamos a ver. Regresar el miedo.